Aquí están, arando el campo, y miren nada más Los animales, pues recogiendo los gusanitos que salen de la tierra al trabajarla Ya estamos llegando a Oriental Aquí vamos cruzando este paso del tren Que ya, bueno sabemos que poco se utiliza, algunas empresas de ferrocarriles Llegan hasta esta zona para trasladar algunas mercancías Anteriormente esto formaba parte del ramal del tren interoceánico que llegaba hasta Teciutlán Cruzaba por Zaragoza, llegaba a Teciutlán Pero pues ya dejó de funcionar Incluso aquí como pueden observar se quedó una locomotora Se quedó una locomotora como parte también de los recuerdos La 3040 ferrocarriles nacionales de México Y pues mucha gente de aquí de Oriental precisamente son jubilados Son ex trabajadores de ferrocarriles nacionales Y dieron, dieron muchos años de su vida Para esta labor Ya vamos en la calle principal Esta es la avenida principal de Oriental El municipio de Oriental Aquí a mano izquierda Ahí está la iglesia Está también ya el centro La presidencia municipal También está aquí a mano izquierda Y pues todos los municipios son distintos Tienen sus particularidades En el tema de sus calles Sus construcciones En cuanto a sus viviendas Pues aquí está la presidencia La presidencia municipal Y aquí está también el crucero Para ir a Zaragoza La derecha está para ir y tomar rumbo a Zacatepec También se puede uno ir a Lo que es el Seco El Seco Se puede uno ir para Tehuacán También nos hemos ido para Tehuacán Sobre esta carretera Para circular hacia Tehuacán Pues lo que es el sur El sur del estado El estado de Puebla Hace aire Hace mucho aire Se siente El aire Estamos esperando el semáforo Ahí está Ya se puso en verde Vámonos Platíquenos Conocen Oriental De donde nos escriben De donde observan este Este video También los Sus comentarios Aquí está la La terminal de los autobuses Oriental Y ya aquí adelante también Se ubica La parte para Entrar A Una construcción La célula Que fue Muy muy llamada Hace muchos años Se hablaba de que Traería mucho mucho desarrollo A esta zona Pero pues No No se ha podido concretar La llegada De muchas empresas Como se pensaba Aquí funcionan Los ciclotaxis También Aquí ya vamos a salir Salir de Oriental Y vamos a tomar Esta parte Este puente Aquí adelante También Ya se pudo Instalar Lo que es Parte del Una Fábrica de armamento De la Secretaría De la Defensa Nacional Está también Granjas Carroll Aquí están Las vías Del ferrocarril Ahí Usar con precaución Ah y los tacos De guisado Muy 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 Este Conocidos Mucha gente Cuando viene a Puebla Se pasa A Desayunar O comer Unos ricos Y deliciosos Tacos Tacos De guisado Así vamos a terminar El video En un ratito Le seguimos Grabando Otro poquito Para platicarles Cómo va el trayecto Cómo va el trayecto Desde Desde la ciudad De Puebla Hacia Zacapuaxla Saludos Tercato Cómo va el trayecto Cómo va el trayecto Tercato